Hola, hola, hola mis chicas, mis chicos, como están en esta bendita tarde, les comparto este video que ya llegaron, 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 ya llegaron los guantes de Boxing by Cielo Peek, es una marca registrada y es especial, es un guante con un material especial para tonificar, mis chicas, mis chicos, llegaron los guantes de Silvia Cerritos, mi coach, ya llegaron tus guantes, les voy a compartir y les voy a pasar un poquito de como hacen los guantes de Boxing by Cielo Peek desde cero con un material diseñado y especial para tonificar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!